No temas, no dudes, no te desesperes, emociones normales de cualquier ser humano, no sé esta semana con lo que vivimos, en qué punto usted de pronto se haya sentido así, hubo un día en particular que yo sentí eso, de pronto sí sentí temor, debo confesarlo, pero cuando eso me invadió, fue un instante, yo no permito que estas tres cosas me atrapen y me hagan lazo, ¿verdad? En cuanto yo sentí eso, yo supe que tenía que orar y decirle, Señor, estoy sintiendo temor o duda o desesperación, ayúdame, ve, dame paz, confianza de que tú estás en control. La consecuencia natural es que eso llegue, pero en ese preciso instante hay que orar y pedirle al Señor como aquel discípulo, Señor, ayuda mi fe.